¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a TysonTV y bienvenidos a una nueva historia de guerra. Vamos a hablar del hombre más condecorado de la Segunda Guerra Mundial, por parte del bando del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. Se llama Audrey Murphy y su historia fue bastante divertida y graciosa. Llegó a los cines porque después de la guerra se llegó a hacer actor y la verdad es que tuvo unas vivencias espectaculares. Vamos a hablar de este pequeño tejano. Digo pequeño tejano porque era muy pequeño. Era el mayor de ocho hermanos y vivía en una pequeña granja de Texas. Su padre había fallecido, su madre estaba enferma, así que tuvo que dejar pronto el colegio y los estudios. No sabía prácticamente ni leer ni escribir, no tenía ningún tipo de educación y se tuvo que poner a trabajar en una granja de algodón para ayudar a su madre y ir a cazar al bosque, aprender a disparar. Se convirtió en un gran tirador desde niño pequeño para cazar conejos y animales, todo para darte comer a sus ocho hermanos. Pero bueno, llegó un momento que claro, fue creciendo y la comida escaseaba, el dinero escaseaba y no sabía qué hacer para dar de comer a su familia. Así que este joven chaval decidió alistarse en el ejército. Acababa de estallar la Segunda Guerra Mundial y se estaban reclutando hombres por todas las ciudades de Texas. Así que se dirigió a la ciudad e intentó alistarse primero en los marines, donde le rechazaron y le mandaron a la mismísima mierda. Se rieron de él en su mismísima cara, algo de lo que los marines, el cuerpo de marines siempre acabó arrepintiéndose. Se rieron de él por dos situaciones. Llevaba tanto tiempo en el campo y además era muy niño, era joven, todavía tenía 17 años, no cumplía la edad. Estaba delgaducho como un palo. Tenía que repartir prácticamente toda la comida entre sus ocho hermanos y su madre enferma y prácticamente sólo servía de comer pan y un poco de queso que conseguía sacar de las cabras que tenía. No tenía nada, estaba delgadísimo el chaval. Pesaba apenas 50 kilos y medía un metro 56. Era muy bajo así que por estatura y por todo le rechazaron de los marines. Seguidamente de los marines pues intentó alistarse en las fuerzas aéreas, donde también le rechazaron. Fue a la armada y también le rechazaron. Habriéndole ya rechazado en todos estos sitios, sólo le quedaba una unidad en la que alistarse, porque las tropas paracaidistas todavía no se habían formado esas dichas unidades, se formaron dos años más tarde. Quedaba el ejército de tierra. Habiendo aprendido la lección anterior, decidió simplemente falsificar su parte de nacimiento para poner que había cumplido ya los 18 cuando realmente tenía 17. Una práctica muy común que hicieron muchos durante la segunda guerra mundial, falsificar sus partes de nacimiento para alistarse. Y se puso los zapatos de tacón alto, de estos de suela gorda, para medir un poco más y alcanzar el 1,60 de estatura. De esta manera engañó al sistema, fue aceptado y fue entrenado dentro del ejército de tierra. Una vez entrenado fue destinado, en este caso, a Nueva York para pasar a embarcar dentro de la tercera división de infantería del ejército de Estados Unidos. Y fue destinado para enfarcar con rumbo al norte de África. Sí, luchó primero en el norte de África. Fue allí donde además, en la embarcación, le nombraron accidentalmente, porque nadie se ofreció voluntario, como sargento de patrulla. ¿Esto qué significaba de sargento de patrulla? Porque esto sólo era para el tramo, que tardaban, que eran varios meses, desde que el buques partía de Nueva York hasta que llegaban a su destino. Nombraban a varios hombres como sargento para mantener la disciplina, ya que todos los hombres de tropa iban a estar encerrados en la parte inferior del buque, y sólo, en algunos momentos ocasionales, les dejaban salir a cubierta a tomar el sol. Mientras tanto, tenían que alguien que mantener el orden y el control. Y como era un chavalín y a todo el mundo le caía bien, pues le nombraron sargento, y como era muy educado, pues la gente le solía hacer caso. Fue así que una vez que llegó a tierra, de allí repartieron a todos estos reclutas por las diversas unidades como reemplazo. Y fue a caer a la 3ª División de Infantería, donde allí necesitaban barzantes soldados después de sus primeras andaduras con los alemanes. Y fue a caer allí, y allí le cayó muy bien al sargento que había entonces, ya que al ver que había hecho durante la travesía como funciones de sargento, pues le puso a su lado. Y aparte también, porque el teniente de la unidad y él, al ver que era un niño, que era un chico, y que eran tan joven, le intentaron mantener como protegido para evitar que no se expusiera demasiado al fuego enemigo, para que no le mataran muy pronto. Porque hubiera sido una lástima de que un chico muriera. Y así también se hizo amigo de muchos de los soldados de aquella unidad. Hay una película muy buena que cuenta toda esta historia y toda su vida, que se llama Audrey Murphy, es del año 1950 y algo, 60 y algo, está en color. El que la pueda encontrar es muy buena y muy divertida, y la podéis ver. Durante la primera batalla a las que les encomendaron atacar, era una misión de distracción. Toda su compañía, con su teniente a la mando, el sargento y el cabo, debían permanecer a una orilla de un río en el norte de África, haciendo de distracción, disparando, haciendo creer que a los alemanes que iban a avanzar por allí. De esa manera, todos los alemanes iban a dirigir el fuego de artillería de sus tanques encima de su posición. Es decir, era una misión suicida. Tenían que cavar trincheras o agujeros en el suelo para meterse dentro para protegerse de los bombardeos, mientras los alemanes les bombardeaban a saco, y el resto de la división completa, otras cinco compañías de infantería, cruzarían el río tres kilómetros más abajo, esquivando el bombardeo, para flanquear a los alemanes y romper el frente. Cuando comenzó el bombardeo, empezaron a caer las primeras bajas de la unidad. Audrey estaba cubierto una trinchera disparando, era bastante valiente, tenía muy buena puntería y disparaba, pero no veían a los enemigos. Así que lo que decían prácticamente toda su compañía era disparar al azar hacia los fogonazos que veían a lo lejos, esperando dar a alguien o no, que ese era su objetivo, hacer de distracción. Sin embargo, mientras dirigían el fuego e iban recibiendo instrucciones de sus oficiales al mando, un obús impactó directamente sobre la trinchera en la que se encontraban, en la misma trinchera, el teniente y el sargento de la unidad. Acabaron los dos muertos, no pudieron hacer nada por él. Seguidamente, el cabo que se encontraba en otra, fue a dirigirse hacia allí para ver qué es lo que había pasado, a ver en qué estado se encontraban tanto el oficial como el suboficial de la unidad. Pero mientras corría de un agujero al otro, le alcanzó una bala de ametralladora alemana y le reventó y acabó el cabo muerto. Solo quedaba el radio que estaba allí y todos los soldados esperando órdenes en las trincheras. Fue allí cuando el cabo, en este caso que estaba medio muerto a punto, le hizo una señal a Murphy y le dijo, Murphy, corre a la radio. Corrió a la radio y arrastró al cabo hasta la misma. El cabo acabó muerto, no le di tiempo a decir nada más. Y al final, Audrey Murphy, nuestro protagonista, cogió la radio, se puso el coronel de la unidad y le dijo que no quedaba vivo ni el teniente ni el sargento, que solo estaba él al mando. Y que en este caso, en este que es él, era el único que estaba con la radio. Y le dijeron, pues sigan disparando desde este momento, sus tecabo. En ese mismo momento, porque no quedaba nadie más vivo y él había cogido la radio, el coronel de la unidad le ascendió al rango de cabo. Desde ahí empezaron el combate y al final cesó el bombardeo. El resto de la división acabó rompiendo el flanco alemán y consiguieron su primera victoria. Por estas acciones, a Audrey le condecoraron con varias medallas. Le condecoraron con varias medallas al valor, ya que cuando nadie quiso hacerse cargo de la unidad de la radio, toda la unidad estaba acojonada en sus trincheras bajo el fuego. Todos los oficiales y sus oficiales habían muerto. Pero él se acercó a la radio, arrastró e intentó salvar la vida bajo fuego intenso de morteros, artillerías y ametralladoras al cabo de la unidad, que desgraciadamente no consiguió salvarse. Y se puso a dar órdenes a la unidad. Una vez hecho esto, ya fueron reemplazados y la unidad fue sustituida con un nuevo teniente y un nuevo sargento. Una vez terminadas las batallas en el norte de África, que hubo unas cuantas más sin importancia, unas cuantas escaramuzas, la siguiente operación era el desembarco en Sicilia. Tenían que tomar Sicilia a toda costa. Aquí tuvo lugar otra operación bastante importante. La unidad de Audrey Murphy fue destacada en vanguardia. Tenían que avanzar para ver si había tanques alemanes en las llanuras de Sicilia, en la parte del interior. Y efectivamente, se encontraron al llegar a una zona descampada que había allí varios tanques enemigos. Su principal misión que tenían que hacer, en este caso, era escoltar a un oficial de artillería naval que iba acompañándole. Este oficial dotaba de un mapa y unas coordenadas para que los buques que había en el mar pudieran bombardear desde el mar hasta el interior de la isla con acierto para alcanzar a los tanques. Consiguieron hacer que uno de los tanques fuera destruida su oruga, porque venían varios en columna. Afortunadamente, se puso a llover y la lluvia enfangó el terreno. Lo puso lleno de barro, haciendo que los tanques sólo pudieran pasar por un único punto. Una pequeña carretera donde justo habían dejado inmovilizado ese tanque. De tal manera que tenían que pasar forzosamente en columnas y no querían quedarse atrapados los tanques y acabar bajo el fuego intenso de artillería de los buques americanos y ser destruidos. Lo que hizo que los alemanes se retiraran y ganaran tiempo. Finalmente, consiguieron resistir allí la posición durante dos días hasta que llegó el coronel de la unidad y les ordenó retirarse de allí, porque los tanques irían a avanzar. Y aparte, porque ya justo habían tendido una emboscada más abajo los alemanes, ya habían desembarcado los sermans americanos, tendieron una emboscada. Era la unidad del general Patton que pasaba por allí, el tercer ejército, el cual tenía la misión de ir a avanzar hasta Salerno para prácticamente conquistar toda Sicilia ya y llegar antes que Montgomery a la parte alta. Y finalmente arrasaron a los americanos y consiguieron salir de allí. Desde ese mismo momento, que el teniente de la unidad empezó a considerar que Audrey valía muchísimo más que un cabo, porque desempeñaba funciones más allá, mantenía a los hombres bajo calma, les daba órdenes, les llevaba munición, estaba pendiente de ellos en todo momento y además sabía muy bien qué es lo que había que hacer en cada momento. Por esta razón, decidieron ascenderle a Sargento, lo cual gustosamente aceptó, porque había una cosa que le gustaba mucho al coronel de la división y al teniente de la unidad. Y es que absolutamente todo el dinero que ganaba este chavalín, lo mandaba todo para su familia para darles de comer, no se guardaba absolutamente nada para él. Y además, se apuntó a todos los cursos que había en la vanguardia cuando no estaban en el frente, para aprender a leer y escribir, porque quería aprender a leer y escribir para mandar cartas a su familia. Cuando ellos le mandaban alguna, se la tenían que leer a sus compañeros. Y es decir, se puso a estudiar a la vez que además de estudiar, estaba combatiendo y mandaba todo su dinero a su familia. Algo que le puso en alta estima, además de sus valores en combate que había demostrado y el simplemente hecho de que todo lo hacía bien y que era muy educado. El hecho de que era muy respetuoso y educado también le gustaba mucho. Fue así que después de desembarcar en Anzio, porque lucharon también en el norte de Italia, le quisieron ascender al rango de teniente, pero él empezó a rechazarlo. El teniente de la unidad había muerto en la invasión de Anzio y acabó gravemente herido y murió. Y no quedaba otra persona al mando que poner. Y no paraban de rechazar una y otra vez a Audrey que le nombraban teniente. ¿Y por qué lo rechazaba si podría cobrar más dinero para mandar a su familia? Por una sencilla razón. Había forjado un vínculo de amistad con toda su unidad, con todos sus hombres, con todo su escuadrón, con toda su compañía. Y sabía que por la norma que hay en el ejército americano, si un hombre es ascendido desde abajo del soldado raso al rango de oficial y llega al rango de teniente, tiene que ser destinado a otra compañía. Porque esta norma estipula que los soldados, los rasos, no tendrían el mismo respeto por alguien que ha sido ascendido de cero y que ha llegado a teniente porque tienen demasiada confianza con él, que por otro teniente que viniera de fuera totalmente desconocido. Algo que en este caso, tanto el teniente como el coronel de su unidad consideraban que era algo estúpido, dado el respeto y el grandísimo respeto que se había ganado Audrey a los mandos de esa compañía, porque estuvo la compañía durante seis meses sin teniente. Ejerció él como de teniente siendo un simple sargento. Rechazó en tres ocasiones el puesto de teniente en el ascenso, hasta que finalmente cuando llegó la batalla en Europa habían desembarcado ya en Normandía y se estaban adentrando hacia la línea Siegfried en Alemania, pues una vez allí, aceptó el mismo general de brigada de la unidad, bajó hasta las trincheras para en este caso en el campamento base, ascenderle a teniente obligándole a aceptar el ascenso y le dijo que estuviera tranquilo, que lo aceptara, que habían abolido esa orden que hacía que tuviera que ser trasladado de unidad. Podía conservar su rango de teniente y quedarse con la misma compañía. Eso es lo que quería el ejército, era lo que quería la unidad y lo que quería él y se lo concedieron. Pero poco después apenas duró unos meses esa felicidad de ser teniente, donde llegó su actaña más heroica, la que le valió la medalla de honor del Congreso y por la que se hizo famoso en todos los Estados Unidos de América. Su unidad estaba avanzando junto con dos tanques Sherman a los que escoltaban, cuando de repente se encontraron con un contraataque alemán. Un contraataque alemán compuesto de más de 200 hombres a pie, seis Panzer IV, un Panzer Tigre y tres Semiorugas. Los Sermans americanos intentaron hacer lo que pudieron. Uno de ellos fue destruido prácticamente en el acto y el otro quedó ardiendo. Los soldados americanos estaban prácticamente reventados. Audrey cogió la radio y ordenó fuego de artillería y ordenó a todos sus hombres que se retiraran, que salieran de allí corriendo y que corrieran a refugiarse campo abajo hacia un pueblo que había, a los lomos de una colina, porque les iban a aplastar literalmente todos los tanques alemanes y esa infantería. Sin embargo, alguien tenía que dirigir con la radio el fuego de artillería mientras todos se retiraban para que los alemanes no les mataran y que esa artillería fuera cayendo y retrasara ese avance alemán. Así que se quedó allí. Mientras todos se retiraban, él se quedó en el frente, se quedó tirado en el suelo calculando con la radio los tiros. Consiguió inmovilizar con la artillería dirigida, gracias a la radio, a tres tanques alemanes. Consiguió pulverizar a por lo menos 80 soldados alemanes también bajo el fuego de artillería, pero seguían avanzando y no paraban. Finalmente, Audrey ordenó al apoyo de artillería americano, a la base de artillería, que bombardearan justo encima de su posición, porque tenía a todos los alemanes encima. Y en vez de retirarse y en salir corriendo, lo que hizo, mientras toda su unidad le veía, fue subirse encima del tanque Sherman que estaba ardiendo por la parte trasera. Estaba completamente en llamas, el motor de gasolina estaba ardiendo. En cualquier momento ese tanque iba a explotar. Pues él se fue a ese tanque. Se subió encima de la torreta y allí había una ametralladora Browning del calibre 50 sobre la torreta que todavía estaba operativa. Cogió la ametralladora y empezó a ametrallar mientras seguía cayendo artillería a todos los soldados alemanes. Mató en todas direcciones a 58 soldados alemanes con la ametralladora ardiendo en llamas, mientras al resto le caía la artillería. Sí, señores. Y le estaban atacando desde tres direcciones distintas que avanzaban alrededor del tanque. Por el este, por el oeste y por el norte. Y fue girando de un lado para otro con la ametralladora. Esta escena sale en la película, también es brutal. Y consiguió acabar con 58 soldados alemanes. Fue en ese momento, porque él no lo sabía, que ya había abandonado la radio, cuando llegaron refuerzos americanos. Y cuando empezaron a llegar más tanques americanos y más tropas de infantería, los alemanes se retiraron. Fue en eso cuando su unidad fue corriendo hacia él, gritando, diciéndole un montón de halagos, porque había hecho algo extraordinario. Él solo había resistido un ataque alemán de más de 200 hombres, 6 tanques y 3 semiorugas. Y había matado y exterminado un montón de alemanes. Y así que ordenó a sus hombres encima que les persiguieran colina arriba a los alemanes para seguir remantándoles. Y todos se fueron para arriba hasta que uno de ellos se percató de que estaba sangrando. Sí, entre escaramuza y escaramuza había sido herido en la cadera y de gravedad. Una herida tan grave que no le permitiría continuar en el ejército de los Estados Unidos. Tenía una carrera muy prometedora, pero se le frustró. Una herida, una bala alemana, la había alcanzado y le había destrozado la cadera, lo que le dejaría con una ligera acogera para el resto de su vida y no poder continuar en el ejército. Para cuando salió del hospital la guerra ya había terminado, le habían condecorado con la medalla de honor del congreso por sus actos y eso que fue un chico que no cumplía con la estatura mínima, que se alistó falsificando su edad y que además fue rechazado por todos los cuerpos de ejército de Estados Unidos, salvo en este caso el ejército de tierra con el que consiguió colarse y acabó ganando todas las condecoraciones al valor que existen del ejército de los Estados Unidos, absolutamente todas, hasta corazones púrpura, dos medallas belgas, otra francesa al mérito al valor, ganó todas las medallas que existen prácticamente al valor y la más famosa, la medalla de honor del congreso de los Estados Unidos por esta última hazaña en la que mató con esa ametralladora encima de un tanque a punto de explotar a más de 58 soldados alemanes. Según cuenta la leyenda, pocos segundos después de bajarse de ese tanque Servan, este terminó explotando. O sea que se salvó por muy poco y finalmente unos años después de la guerra de convertirse en un héroe, un actor contactó con él, del que se había hecho amigo, y le ofreció a trabajar en el cine y se convirtió en actor y acabó contando su propia historia en esa película que podéis ver. Esta es la historia de Audrey Murphy, el hombre más condecorado de la Segunda Guerra Mundial y además del ejército de los Estados Unidos. Espero que os haya gustado y ya sabéis darle al like es gratis. Gracias por ver el video.